Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Esto se compone Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura es la maldición de mi madre, amor Ojo que no ven corazón que no siente Te fuiste dejando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Y ay qué locura Llegó otro caballo de tu estatura Sabrosura Pa' bajarme la calentura Uh, I hope this shit don't stop Come and let me get on top Brought you a big ol' rock All this junk need a big ol' mop Look, how many licks till I get to your spot Uh, girl can I lick you a lot I like the tron, straight on the rocks And you like the tron, my wrist on the rocks Muñequita linda De los algodones No te da la hora, mami Y esto se compone Hice un juramento Y no lo cumplí Por mujer no llores Y lloré por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura es la maldición de mi madre, amor 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 Sin te da las maldición de mi madre, amor Gracias por ver el video